Un grupo de personas encapuchadas cerró los accesos al Centro Comercial Plaza Oriente en la Ciudad de México. Los manifestantes están apostados afuera de una de las tiendas que han cercado con carritos de supermercado, al tiempo que gritan consignas por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. A las inmediaciones han llegado grupos de la Policía Capitalina, entre ellos el Antimotines que resguarda la zona a la espera de instrucciones. Los manifestantes se encuentran en el área de estacionamiento y no han ingresado a las tiendas. Las acciones de estos manifestantes se unen a otras realizadas en diferentes partes del país con el fin de boicotear el Buen Fin.